¿Sabe usted que la hepatitis y el abuso crónico de alcohol son las causas más frecuentes de cirrosis hepática? Hoy revisaremos las causas y consecuencias de la cirrosis junto al Dr. Juan Pablo Araf. Y estamos hoy día en Doctor en Casa junto al Dr. Juan Pablo Araf. Él es médico gastroenterólogo-hepatólogo de la red UC Cristus. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, doctor. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Juan Pablo, vamos a hablar hoy día y tú nos vas a ayudar a entender más sobre la cirrosis hepática. Hoy día existe quizás un concepto, la gente asocia la cirrosis solamente con el tema alcohólico y hoy día queremos que tú nos ayudes a entender mucho más de este tema. Partir definiendo para que la gente entienda clarito qué es la cirrosis, ¿no? Encantado. La cirrosis básicamente es una cicatrización excesiva del hígado. Todo esto parte por una cosa buena que tiene el hígado, que el hígado tiene una capacidad de regeneración muy grande. De hecho, nosotros podemos a alguien sacarle la mitad del hígado y el hígado va a volver a su tamaño original en algo así como dos meses. Por lo tanto, el hígado tiene una capacidad de regeneración muy asombrosa. Pero esto también trae un problema, que cuando hay una enfermedad crónica del hígado y el hígado hace un daño, el hígado en su intento por regenerarse va generando cicatrices. Estas cicatrices son fibrosis. Cuando van andando, se llega a una etapa en cuando el hígado está lleno de cicatrices y esto es lo que se llama la cirrosis. Por lo tanto, un hígado con cirrosis es un hígado que está chico, está duro, está lleno de cicatrices. Y eso es lo que trae, en el fondo, los problemas en el largo plazo. Entonces, si nosotros decimos cómo se define la cirrosis, la cirrosis se define como una cicatrización excesiva en el hígado y eso es lo que nos va a traer los problemas en el largo plazo. El hígado, sin lugar a dudas, es un órgano muy noble y que cumple funciones vitales en nuestro organismo. ¿Podríamos definir, quizás también para que las personas entiendan la función del hígado? Yo sé que podríamos pasarnos horas hablando de esto hoy día, pero si podríamos hacer una síntesis de la función más importante que tiene el hígado. Sí, no es porque yo sea hepatólogo, pero el hígado es el órgano más importante. El hígado tiene 210 funciones, para que ustedes se hagan una idea. ¿Cómo le explico yo esto a mi hijo de 3 años? Cuando quiere saber qué es lo que hace el papá, yo le digo que el hígado es la fábrica del cuerpo. La mayor parte de las proteínas se producen en el hígado, las células de defensa se producen en el hígado, casi todas las cosas que nosotros hacemos, lo que comemos va a pasar por el hígado, el hígado va a limpiar la sangre, nosotros tomamos un medicamento y estos se van a procesar en el hígado de alguna forma. El hígado es como la fábrica del cuerpo, así es como son todas estas funciones y por eso que eso permite entender cuando el hígado no está funcionando bien cuáles son los problemas que va a tener los pacientes y por qué no pueden tomar ciertos medicamentos. Fíjate que sabe a la naturaleza porque ha dotado a un órgano noble de una protección extraordinaria, como tú decías. Aguanta muchísimo el hígado, un órgano muy noble. Si nosotros pudiésemos también, a modo muy de sintaxis, muy pedagógico, contarle a las personas cuáles son las sintomatologías, los síntomas más importantes, más cardinales que dan cuenta de que hay un problema hepático. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas personas, obviamente por un tema de ignorancia, achacan muchas cosas al hígado, le cargan muchas cosas al hígado. Oye, ¿sería el hígado? Oye, ¿sí es que siento que estoy hinchado? ¿Sería el hígado? Como que el hígado es el motor de todos los problemas gastrointestinales que tenemos. Entonces, sería súper interesante también educar en eso. ¿Cuáles son las señales de alerta que empieza a dar el hígado cuando ya está pasando lo mal, está sufriendo? Esa es una excelente pregunta, Claudio. Y este es algo que yo le digo a todos mis pacientes. Yo les digo que el hígado lamentablemente no duele. Porque si doliera, no tiene terminaciones nerviosas dentro del hígado. Porque si doliera, la gente consultaría antes. Pero en general, el hígado no da síntomas hasta que ya hay una enfermedad hepática avanzada. Cuando hay una enfermedad hepática avanzada, los síntomas normalmente son que los pacientes se ponen amarillos, que esto se llama histericia. Parte de esto de la bilirrubina, que es lo que hace que la gente se ponga amarilla. Esto también se va no solo a la piel, sino que se va a la orina. Y la orina se pone oscura, que es lo que se llama coluria, que es una orina oscura, así como un té cargado. Y las deposiciones se ponen blancas, porque no logran llegar las sales biliares al tubo digestivo. Entonces, las deposiciones quedan blancas. Y eso es lo que se llama coluria. Cuando nosotros hablamos, fíjate, partimos el tema conversando sobre la cirrosis y sobre este agente etiológico, esta gente que lo puede causar, que es el consumo excesivo de alcohol. Pero nos gustaría, tú como especialista, que les puedas contar a las personas cuáles son las causas que pueden finalmente llevar al hígado a esta condición. Sí, la cirrosis es como la etapa final de múltiples enfermedades del hígado. Y cuando a uno le hablan de cirrosis, uno piensa en alcohol, pero eso no es tan así. Es cierto que el alcohol puede producir cirrosis y que todavía en Chile es una causa importante de cirrosis, pero hay otras causas que son igual de importantes. La que les está peleando en el lugar hoy en día es el hígado graso. El hígado graso, sobre todo con gente con sobrepeso, obesidad, pacientes diabéticos, tienen mucho riesgo de tener hígado graso. Los pacientes diabéticos tienen 70% van a tener hígado graso sin tener una enfermedad hepática mayor que puede avanzar, pero 70% de los diabéticos va a tener hígado graso y de los obesos morbidos, un 90% va a tener hígado graso. Que el hígado graso es básicamente acumulación de grasa en el hígado que se asocia más al azúcar que a la grasa, contraintuitivamente por el nombre. Es por eso que se asocia tanto a la diabetes y que esta acumulación de grasa llega a un punto en que empieza a generar daño en el hígado, genera inflamación y genera cicatrices. Y como conversamos recién, cuando se llena el hígado de cicatrices, eso es cirrosis. Por lo tanto, causas de cirrosis está el alcohol, está el hígado graso que tiene mucha, mucha importancia hoy en Chile, sobre todo con las tasas de diabetes y obesidad que tenemos. Y los otros son, por ejemplo, los virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis C, que es muy frecuente, el virus de la hepatitis B, que es un poco menos frecuente, y otras enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis autoinmune. Mayoritariamente enfermedad de mujeres, jóvenes, existen otras enfermedades que dañan como las cañerías del hígado, que son la vía biliar, que ahí está la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, son otro grupo de enfermedades. Pero cuando uno tiene una cirrosis, tiene que buscar estas cosas que yo te comentaba. Alcohol, hígado graso, enfermedad autoinmune, enfermedades virales. Juan Pablo, para las personas que llegan a la consulta del doctor, que han tenido los problemas que ya muy bien tú detallaste, y que están en etapa de cirrosis, ¿qué soluciones, qué tratamientos existen hoy día en la medicina para este tipo de pacientes? Eso es una excelente pregunta, y probablemente es lo que más preocupa a los pacientes, porque existía la concepción antiguamente de que básicamente tú tienes cirrosis, una enfermedad terminal y te vas a morir. Hoy en día sabemos que eso no es así. Como en toda la medicina, el mejor tratamiento es la prevención y evitar a que los pacientes lleguen a tener cirrosis. Pero una vez que el paciente tiene cirrosis, hay múltiples alternativas. Unas son tratamientos de alguna forma generales para evitar que tengan las descompensaciones de la cirrosis, que eran las cosas que yo te comentaba, los sangrados digestivos, el desarrollo de tumores que también crecen en el hígado, en fondo cáncer en el hígado, y todas esas cosas. Pero una vez que estamos con una cirrosis establecida y cumple ciertos criterios de gravedad que nosotros hacemos con algunos puntajes, la alternativa definitiva es el trasplante hepático. El trasplante hepático es básicamente lo que cambia la expectativa de vida. Una vez que un paciente tiene una cirrosis ya establecida con complicaciones, la expectativa de vida es 50% a dos años en promedio. Con el trasplante, eso básicamente se cambia a 90, 100% a dos años con trasplante. Y trasplante, hay varias alternativas. Una es lo que se llama donante cadáver o donante fallecido, que es que alguien en vida manifestó su voluntad de donar. Y en este sentido, aprovecho la oportunidad de invitar a todos los espectadores a conversar estos temas con la familia. Nuestra tasa de donación en Chile es como o era el año 2018-2019, 6,4 por millón de habitantes. En Argentina el doble es 12, en Uruguay es 18, en España es 30 o 35 y en Estados Unidos-Canadá es 40 o 45. O sea, estamos muy lejos de otros países, pero el tiempo promedio espera alguien hoy en día en Chile es cerca de un año. Son 311 días en lista de espera porque nos faltan donantes. Y obviamente pacientes fallecen en lista de espera porque no llega a tiempo el órgano. Pero esa es una alternativa, el donante cadáver. Y la otra alternativa, como yo te comentaba, aprovechándonos de esta capacidad asombrosa que tiene el hígado de regenerarse, es donante vivo. Es decir, que alguien familiar tiene que ser acá, por ley en Chile, estar cuarto grado. Esto significa primos, tíos, sobrinos. Te puedes donar la mitad del hígado. Entonces, esa persona te dona la mitad del hígado y ese hígado recrece para ambos entre mes y medio a tres meses a un tamaño original y ambos quedan con un hígado de tamaño completo. Esto lo estamos haciendo. Se hace acá en Chile. Ha resultado tener altas tasas de éxito. Por lo tanto, es una excelente alternativa también para aquellas personas que no tienen el tiempo de esperar en lista de espera o que alguien quiere donar. Por lo tanto, el trasplante es posible esto está cubierto por FUNASA, por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no es un problema la cobertura. Juan Pablo, agradecer tu tiempo, el espacio que nos das a nosotros como programa Doctor en Casa para poder llevar todos estos conceptos, todos estos conocimientos, todas estas recomendaciones del mundo de la medicina a las personas que hoy día siguen el programa a nivel de todo el país y también a través de nuestro canal YouTube en todo Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Claudio, por la invitación y muchas gracias a toda la gente en casa que nos está escuchando. Que estén súper bien. Igual, que estén bien. Interesante educativa entrevista junto al doctor Juan Pablo Arap. Los invito a conocer más de salud y calidad de vida en nuestro canal de YouTube. Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!